Un taxista atropelló a una mujer de 63 años en pleno boulevard Miguel Hidalgo y su cruce con el malecón del río en la colonia Michoacán y la arrastró encima del cofre por casi 10 metros. La señora de nombre Roberta fue impactada por el conductor de un taxi de la marca Nissan Versa que presuntamente no respetó la luz roja de los cruces mencionados. Los hechos fueron reportados a las 11 de la mañana de este viernes luego de que Tránsito solicitaron una ambulancia para atender el incidente. Peatones comentaron que es común que los automovilistas que vienen del malecón del río de sur a norte no respeten la luz roja creyendo que se trata de una vuelta continua. La mujer fue llevada a un hospital ya que testigos indicaron que fue arrastrada arriba del cofre del taxi en una distancia de al menos 10 metros y presentaba un fuerte golpe en su cabeza. Testigos reiteraron que los automovilistas no respetan los semáforos y que los accidentes son frecuentes. Si quieres atravesar y el semáforo en verde nunca lo respetan tanto de la puré pero como de malecón nunca se esperan. Ahorita ya pasó lo de la señora pero anteriormente un señor también grande con bastón se quedó a medio bulevar. No lo atropellaron pero no es la primera vez. Pero no se esperan los vehículos o los peatones. Los vehículos. Los vehículos. Nunca respetan el semáforo en verde para el peatón. Nada más lo que yo sí te puedo decir es que yo todos los días atravieso y siempre se pasan el semáforo en verde, el semáforo de peatones en verde. Siempre se lo pasan, nunca lo respetan. Para Zona Franca, Jorge Hernández.